En el mundo de los hábitos y las finanzas, a menudo nos vemos atrapados en patrones invisibles que moldean nuestras decisiones diarias. Desde el impulso de agarrar un chocolate en la fila del supermercado hasta las rutinas monetarias arraigadas en nuestro cerebro, descubrimos cómo estos comportamientos pueden impactar profundamente nuestra vida financiera. Únete a nosotros y exploraremos cómo los hábitos se forman en nuestro cerebro y cómo pequeños cambios pueden desbloquear grandes posibilidades. Los hábitos, que son pequeños al principio, como agarrar una barra de chocolate cuando estás en la fila del supermercado, pueden estar bien al principio. Pero a medida que avanzas, puedes ver que los hábitos son difíciles de romper. Hay factores desencadenantes que todos tenemos que nos llevan a estos hábitos que son invisibles para que los veamos todos los días. ¿Por qué son tan difíciles de abordar los malos hábitos relacionados con el dinero? Alrededor del 40% de las cosas que haces durante el transcurso de tu día son hábitos. Todo esto sucede entre bastidores, sin que te des cuenta. Debido a que no tienes control, también es difícil romperlo. Cuando hablamos de dinero, hay formas en las que tenemos señales, tenemos rutinas y tenemos recompensas. A veces, nos conectamos tanto con esa recompensa que proviene de dar o gastar que continuamos haciéndolo de manera rutinaria, lo cual nos lastima. Pero lo bueno es que todos tenemos la capacidad de cambiar. No te vayas todavía. La conversación se está poniendo aún más interesante. Si estás disfrutando de este contenido, asegúrate de darle like y suscribirte para no perderte futuros videos. Queremos seguir compartiendo información valiosa contigo. Ahora, volvamos a sumergirnos en cómo nuestros hábitos afectan nuestra relación con el dinero. Los pequeños comportamientos pueden tener un gran impacto con el tiempo, simplemente a través del poder del hábito. Deshacerse de los malos hábitos, o formar nuevos, tendrá un impacto en todos los ámbitos. No sólo en tu dinero, sino también en cómo te sientes mental, emocional y físicamente. ¿Cómo puedes identificar lo que te está frenando? ¿Puedes forjar hábitos de gasto y ahorro más saludables que desbloqueen tu potencial financiero? Esto es, tu cerebro en el dinero. Antes de que nuestros de obtener el testimonio y la explicación de investigaciones de reconocidos neurocientíficos, expliquen cómo nuestro cerebro forma hábitos. Un profesional nos dirá cómo llegó al lado cerebral de las cosas, y estas son sus declaraciones. Después de muchos años de trabajar como hacker, me encontré con Francis Crick, premio Nobel por descubrir el ADN, y esencialmente aprendí sobre mi profesión, penetrando en los bancos y el gobierno, y me dijo, también podrías intentar implementar eso en una pregunta mucho más grande y mucho más importante, que es cómo funciona nuestro cerebro. Y con su respaldo, pasé de hackear computadoras a hackear cerebros humanos. Como hacker cerebral, ¿cómo se infiltran los hábitos en nuestro cerebro? Los hábitos son patrones de existencia en nuestro cerebro que operan sin que les prestemos atención. Algunos hábitos son tan frecuentes que la naturaleza dijo, sabes qué, podríamos conectar esto al cerebro, como respirar. Algo que es natural, tan pronto como naces, simplemente funciona. Y luego, en el transcurso de nuestra vida, hay muchas cosas que hacemos con frecuencia, y el cerebro dice, pasemos esto a un sistema que sea un hábito. Así que, si ves que conduces al trabajo todos los días por la misma ruta, dice, ¿sabes qué? Ayudemos a la persona. En lugar de tener que navegar, solo tenemos que tener un mecanismo que lo encienda, y a partir de ese momento, todo sucederá automáticamente. La ubicación en el cerebro, el cuerpo estriado donde sucede, básicamente podemos monitorear cómo se forman los hábitos y que se necesita para que suceda cada proceso. Puedes hacer un estudio de neuroimagen donde le pides a alguien que repita lo mismo una y otra vez. Inicialmente, hay muchas áreas del cerebro involucradas. Pero a medida que realiza la tarea una y otra vez, ves que cada vez son necesarias menos áreas que lo eran la primera vez. Solo está usando las neuronas y las áreas del cerebro que son absolutamente necesarias para realizar la tarea. También es difícil romperlo porque ahora tienes que cambiar algo en lo que tu cerebro trabajó duro para que no te dieras cuenta. Entonces, ¿cómo se ven algunos de estos hábitos de dinero en nuestra vida diaria? Si mi esposa estuviera aquí, probablemente te contaría algunos de mis hábitos extravagantes. Los profesionales han visto muchos hábitos de dinero diferentes con sus clientes y está aquí para decirte que hay esperanza en modificarlos. Espera un momento más. Aún hay mucho más por descubrir. Si estás encontrando esta información útil y entretenida, te animamos a que le des like, te suscribas a nuestro canal y sigas explorando con nosotros. Mantente comprometido con tus metas financieras mientras continuamos desentrañando los secretos de los hábitos y su impacto en tus finanzas. Sigamos adelante. Algunas de las cosas que he visto en las personas es que pueden tener los recursos para pagar las cosas, pero de alguna manera gastan todo lo que tienen porque se acostumbraron a no tener dinero. Se acostumbraron a no tener recursos extra. Se acostumbraron a tal vez ni siquiera ahorrar. Hiperconcentrarse en cuanto tienen, o si están haciendo lo correcto, o las últimas tendencias. Cuando pienso en moldear hábitos, creo que podemos reemplazarlos, pero requiere un trabajo intencional real. Si solo dices, voy a leer una página al día, o un capítulo al día, eventualmente terminarás el libro. Y si terminas el libro, entonces llegas a otro libro. Ese es un gran hábito para construir que comenzó en una página al día. Si lo vemos como poder ahorrar un dólar o unos pocos dólares, eso te lleva a múltiples dólares que pueden ayudarte a ahorrar. Sabes, ahorrar 50 pesos al mes es genial. Pero ahorrando 50 dólares al mes todos los meses, colocándolos en una cuenta de ahorros, estarás mejor gracias a la magia del interés compuesto. Eso es lo que realmente marca la diferencia en tu vida financiera. Lo que a menudo cometemos el error de hacer es tratar de hacerlo todo de una vez. Voy a dejar de gastar en comida para llevar, voy a ahorrar para la jubilación y voy a caminar al trabajo para ahorrar dinero en gasolina. Bueno, eso es mucho cambio para administrarlo todo a la vez. En cambio, una forma mucho mejor de implementar nuevas finanzas es hacer un hábito especial a la vez y ceñirse a algo que se había propuesto hacer. Gracias por unirte a nosotros en esta exploración de hábitos y finanzas. Esperamos que hayas encontrado información valiosa que te inspire a tomar el control de tus decisiones monetarias. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido y compartir tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima y que tus nuevos hábitos financieros te lleven hacia un futuro próspero.